No quiero, no quiero, no quiero seguir con tu juego Ya tus besos me saben extraño y extraño tu aliento Ya tu cuerpo ha cambiado el aroma que tenía otros tiempos Y tu tono de voz diferente cambió mis anhelos No eres lo mismo tú, no eres lo mismo no Quisiera pensar diferente y no dudar de tu sincero amor No eres lo mismo tú, no eres lo mismo no Siento que me engañas, siento tu traición, me duele el corazón No quiero, no quiero, no quiero seguir con tu juego Hoy ya quiero buscar otro rumbo, buscar otros besos El estar y no estar en tu lado me está enloqueciendo Sé que el tiempo y el viento borrarán tus recuerdos No eres lo mismo tú, no eres lo mismo no Quisiera pensar diferente y no dudar de tu sincero amor No eres lo mismo tú, no eres lo mismo no Siento que me engañas, siento tu traición, me duele el corazón Para el mundo entero No eres lo mismo tú, no eres lo mismo no Quisiera que estuvieras aquí y no te fueras nunca, nunca de mi lado No eres lo mismo tú, no eres lo mismo no Quédate conmigo siempre, que yo te amo Y volvimos para llevarnos ¡Ropitalísima! ¡Cómo no! No eres lo mismo tú, no eres lo mismo no Dime por qué cambiaste, si es que ya no me amasó o me olvidaste No eres lo mismo tú, no eres lo mismo no No eres lo mismo, no eres igual y ahora tus besos voy a olvidar No eres lo mismo tú, no eres lo mismo no, no No eres lo mismo tú, 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 no eres lo mismo tú Gracias.